Y miren nada más, nos quedamos con 10 cartas en el deck, consumimos la mitad del deck, ya dejamos muy buenos negadores, negadores de cartas de magi trampa, negadores de monstruos, este deck da muy buenas sorpresas. Bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, hoy nos toca ver una combinación impresionante con el deck de Magi llaves, este es el deck que usaremos el día de hoy, primero agradecer a el clan Zek que fue quien construyó este deck, que fueron probando el deck hasta mejorarlo lo más posible y que vieron que Orden del Caos era la mejor combinación para tener más interrupciones, tener más jugadas. También de una vez, mandar un saludo a Kalups de River Plate por parte de Ren, saluditos bro, y por último agradecer a Juancho por habernos pasado también algunas repeticiones enfrentándose a este deck en su versión de rituales. Vale, después de todos los saluditos, ahora sí voy a explicar rápidamente lo que es el deck. La carta más importante del deck es la carta UR, desgraciadamente, por eso no es tan barato, ya que es la carta que nos busca, la carta que añade un monstruo Magiki desde el deck a la mano, y aparte, cada main face nos permite agregar una carta de Magiki Maftea. Entonces cuando es activado, sacas a este wey generalmente, y con el efecto propio de cada turno, sacas la carta de magia. Esta nos permite hacer invocaciones por fusión o por ritual, y si controlamos un monstruo normal, también podemos usar un monstruo desde el deck como sacrificio. Entonces nos da más jugabilidad. Por eso es que llevamos 3 die inesperados, para sacar ese monstruo normal extra, y poder usar más recursos desde el deck. Y bueno, como dije, el terraforming es más que nada porque esta es la carta más importante que sí o sí quieres a más copias posibles. Vale, y el único que se me va a explicar fue este, que cuando decimos cabo por ritual, podemos añadir una carta Magiki desde el deck a tu man. Y bueno, esa búsqueda la vamos a usar para generalmente sacar a este wey. Este, si controlamos otro monstruo Magiki, podemos revelarlo, y nos va a permitir hacer otra invocación normal de un monstruo Magiki. Generalmente lo invocamos a él mismo, ya que cuando se invoca, podemos revivir un monstruo normal. Tenemos varias opciones de monstruos normales. Aquí simplemente es meter variedad de atributos, ya que los monstruos Magikis, varios tienen efectos secundarios, dependiendo de los atributos que tengamos en el cementerio. Entonces, entre más atributos tengas, mejor. Por ejemplo, nuestro monstruo Sin Corp, precisamente, lo que hace es poder atacar dos veces, es su efecto común y corriente, pero aparte también nos permite sacar una carta de Magiki Trampa, si es que lo invocamos por dos atributos diferentes. A ver, te voy a explicar cuál sacamos, pero también, si nuestro oponente invoca de manera normal o especial monstruos con un mismo atributo que monstruos en nuestro cementerio, podemos destruir dicho monstruo. Entonces, sí, entre más atributos tengas, mejor. Y lo genial es que, aparte de aquí, tenemos tres diferentes atributos. También tenemos de luz con este wey, que generalmente va a estar en el cementerio, porque es el que usas para sincros. Y también tenemos uno de fuego. Entonces, si tú quieres poner de agua, también hay un monstruo vanilla de agua con dos mil de ataque. Así que te sirve muy bien para este deck. Y bueno, la carta que saca el synchro, la carta de Magi Trampa, generalmente va a ser la carta de Contraefecto, la cual niega cartas de Magi Trampa, siempre y cuando controlemos un Magiki, que sea ya sea de ritual o del extra deck. Lo genial es que también cambien los atributos de los monstruos al que tú quieras. Entonces, ya con eso te aseguras de que, ah, ok, si es el único atributo que no tengo, se lo cambio a que sean cualquiera de los atributos que ya tengo en el cementerio. Y listo, con eso ya aseguras que luego este wey pueda destruir. Vale, pero así como podemos hacer ese synchro, podemos hacer varios synchros también. También podemos hacer al ogro, el cual también, si no tenemos mano, el cual este deck se queda mucho sin mano, podemos negar una carta de Magi Trampa. También tenemos la fusión, que también es una carta tuner, un cantante de nivel 4. Casi nunca lo usamos, por eso es que no lo voy a leer por completo, pero también está de opción. Y bueno, unos cuantos exits para poder negar. Ahora sí, va el paquete de Utopía. Este es debido a la habilidad. Podemos revelar uno de estos para poner un Utopía común y corriente en el cementerio. Se invoca este wey y se revive. Ya con la habilidad también sacamos el Arranco Magic para poder hacer al Leo. Y ya con Leo podemos sacar otra carta desde por acá para poder tener un Negador en campo. También pueden poner al Pegaso dentro del deck principal, pero siento que le quita la consistencia al deck. Entonces, por eso es que no se pone. Pero bueno, también está de opción. Y en caso de que quieras un turno posterior, también puedes hacer al nuevo Utopía B. Y bueno, también recuerden que la habilidad tiene otro efecto, que es que te permite hacer otra invocación normal para la Salamandra. Siempre y cuando regreses cartas al deck. Y esto es lo que nos puede dar mucha jugabilidad. Porque como también es un monstruo de nivel 4, también lo podemos usar para los sincros, para los rituales, todo eso. Y nos sirve que sea de otro tributo en el cementerio. Entonces, todo hace una muy buena sinergia. Esto está muy chido. El problema es que pues sí es muy caro. Hay que admitir que es demasiado caro. Pero bueno, esperemos pronto las fichas lleguen hasta la caja del DAI para que tengamos un soporte para monstruos vanilas. Y bueno gente, los dejo con las repeticiones. Espero se diviertan. Bueno, empecemos con la primera repetición. Todos estos duelitos son en Rey de Duelos. Estamos contra Emma Besho. Creo que es una Altergeist. Vamos a ver, empezamos. Empezamos con una carta de magia. Buscamos el ritual. Se activa la carta de campo otra vez para buscar la carta de magia. Regresamos una carta al deck. Pero ya con eso lo hacemos. DAI imprescindible. Digo, DAI inesperado, perdón. Hacemos el ritual con un monstruo desde el deck. Y lo chido es que el ritual nos busca el otro monstruo. Vale, recuerden que no hemos invocado de manera normal. Hacemos una invocación extra. Eso es lo que nos permite este wey. Siempre cuando tengamos un magia aquí. Hacemos este wey para poder negar magias y trampas. Revivimos con este wey con nuestra invocación extra. Invocamos a este. Sacamos la carta counter para poder negar. Y aparte orden del caos mostrando a la salamandra. Ojo, esta es nuestra invocación normal. Nuestra única invocación normal. Revivimos a este wey. Activamos habilidad. Y miren nada más. Nos quedamos con 10 cartas en el deck. Consumimos la mitad del deck. Y ya dejamos muy buenos negadores. Negadores de cartas de magia y trampa. Negadores de monstruos. Ahí está. Ahora equipamos. Y un wey de 5000 también. Ah, y también tenemos la carta de trampa negadora. Entonces negamos primero el efecto del monstruo. Ya no puede hacer nada. No puede sacar otra carta de trampa. De todas maneras tiene triple set. Terraforming. Nada más para buscar. Aquí si él tiene algo activable. Tuvo que haberlo activado. Porque ahora ya no tenemos nada. Negamos la carta de trampa. Seguimos con ataque. Va a revivir. Le decimos Nel Perro. Con la carta negadora también. La carta counter. Wow. Farmeado. Con tanta negación. Ni siquiera un deck sidoso como Altergeist puede. Vámonos al siguiente duelo. Contra un Paradox. Con los Maléficos. Vamos a ver. Él empieza esta vez. Empieza con territorio de la malicia. Va a sacar la carta de magia. La carta de magia saca el campo. Destierra un monstruo para poder invocar a este. Destierra otro para poder invocar a este. Y recupera monstruos. Se vuelve a invocar. Ya tiene estardos. Tiene el otro estardos. Tiene un montón de weyes muy grandes. Vale. Igual. Carta de magia. Busca el ritual. Se busca la carta de magia también. Se regresa una carta. Die. Imprescindible. No. Inesperado. Perdón. Siempre me equivoco. Ritual. Con un monstruo desde el deck. Tecamos a este. Que nos permite hacer otra búsqueda. Lo enseñamos de una vez. Aquí si quieren contrarrestar. Simplemente quiten los monstruos Magikis. Para que no puedan activar efectos. Vale. Dragon Ogro. Él ya sabe ahora que ya no va a poder activar mágica. Si nos quedamos sin mano. Revivimos. Esta es una invocación extra. Recuerden. Tenemos este wey. Activa efecto. Busca la carta de trampa. No la podemos activar ahorita. Pero bueno. Orden del caos. Volvemos a tener salamandra. Esta va a ser nuestra invocación normal. Revivimos. Se activa la varian. Ya la teníamos en la mano. Por desgracia. Si no igual nos hubiéramos quedado con nueve cartas en el deck. Básicamente este es el combo principal. El combo más chingón que tiene este deck. Dejar un super campo. Vale. Ahí está nuestro Leo. Se equipa. Activamos efecto para partir a la mitad. Destruimos. Ataque doble. Destruimos el otro. Se revive el maléfico de la verdad. De todas maneras. No sin antes llevarse unos cuantos de daño. Se invoca ese wey. Todas las tenemos más de 5000. Y aparte tenemos un monstruito pequeño con 1500. Justamente para poder ganar este duelo en un solo turno. Poder hacer un OTK. Último duelito. Bueno, penúltimo más bien. Contra un Jim Crocodile. Es un deck de fósiles. Así que ya saben que ese se puede aprovechar de nuestro cementerio. Destierra a este wey. Digo, descarta a ese wey. La ruptura. Tira a ese wey. Y este le busca la carta del monstruo. Poder también sacar la fusión. Pero ya tiene la fusión. Vale. Usa desde el cementerio para sacar al rey. El rey calavera. Papus. Doble set. Nada más le queda el monstruo ese. Lo mismo. Empezamos con el campo. Por eso es que tenemos terraforming también. Para buscar el campo que es lo más ideal. Tener un más uno. Die. Libro de la luna. Para que no podamos hacer nada con él. Pero podemos usarlo como ritual de todas maneras. Para que no se quede ahí. Y para que nuestro monstruo pueda revivirlo. Lo queremos en el cementerio sí o sí. Nos quita el wey. Por lo tanto ya el efecto de este no va a poder activar. Necesitamos otro maguequín en el campo. Orden del caos dos maneras. Enseñamos monstruo. Orden del caos de nuevo. Regresamos dos cartas para que nos dé una invocación extra. Se revive. Orden del caos. Saca otro wey. Sacamos al rey. Activamos efecto. Se equipa. Y tenemos otra invocación normal. Se revive ahora sí. Avis del wey. Para que no pueda mover nada del cementerio. Aparte le partimos a la mitad. Activamos efecto de armas Leo. Para que vuelva a atacar. Y así podamos hacer el OTK en este turno. Entonces. Por eso es que esta habilidad es muy buena con esto. Porque aparte que te da un negador. Muy chido. Te permite hacer más invocaciones normales. Digo. Dependiendo de que tantas cartas te sobren. Para así poder hacer una jugada más extensa. Vale. Un duelito extra. Este es por parte de Juancho. En el Discord. Él estaba usando resonadores. Pero se enfrentó a un Magiki. Entonces ahí nos va a mostrar otra versión de Magiki. Por parte del enemigo. Es la versión con los Manjus. Y también el ritual de arte avanzado. Ciclón del cosmos. Le quitamos un ciclón. Roaring Soul. Para sacar la red. Este wey. No me acuerdo como se llama. Sprinter. Ándale. Red Rising. Se revive el wey. Activa efecto. Saca otros dos weyes. Se activa el efecto. Para bustearnos puntos de vida. Hacemos Sincro 8. Habilidad. Para sacar la carta de trampa. Regresamos dos monstruos. Saca la carta de trampa. Sincro 10. Ponemos carta boca abajo. Nos hace un ciclón. Al Roaring precisamente. Saca la carta de magia. Saca el monstruo. Hace el ritual del arte avanzado. Sacrifica el monstruo del deck. Para invocar a este. Y ya este puede buscar. Pero le hacemos un Red Rain. Para que no pueda invocar nada. Digo. Para que no pueda activar efecto. Y no pueda tener una invocación extra. De todas maneras. No ha invocado. Así que. Revive. Hace Sincro. Saca otra carta. Saca la negación. Activamos libro de la luna. Nos lo tienen que negar. Negado. No hay pedo. Activamos a Narin. Para sacar a Resonador. Invocamos a S. Nada más para revivir. Se activa el efecto. Para poder recuperarse. Se activa el efecto. Destruye nuestro monstruo. Se vuelve a invocar. Atacamos. Atacamos directo. No le quedan 100 puntos de vida. Depende del robo. Maestro de rituales. Cambia la carta. Por otro monstruo ritual. Activa habilidad. Para sacar la carta de magia. Para poder hacer ritual. Tiene que regresar una carta. Pero desgraciadamente. Parece que ya no tenía más cartas en el deck. Para poder hacerlo. Ni idea. Pero bueno. Por eso sentimos que esta versión con Orden del Caos. Es mejor. Que las demás versiones. Te da más jugabilidad. Y obviamente te da más negaciones en campo. Porque básicamente lo que busca el deck. Dejar varias cositas que impidan jugar a tu oponente. Pero bueno. Díganme ustedes que opinan en los comentarios. ¿Creen que hay otra versión mejor que esta? Por mi parte. Eso era todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Quería agradecer a todos los miembros del canal. Y suscriptores del Twitch. Por su gran apoyo. Mandarles un gran saludo. Y también a todos ustedes. Por haber llegado hasta este punto del video. Un gran saludo gente. Y nos vemos en la próxima. Bye.